Oh, 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 vivir no puedo, no, oh, 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 sin ti soy ciego, oh, 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 te soy sincero, oh, 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 sin ti yo muero Y dale para acá que te voy a demostrar que este amor es puro y sincero, te voy a demostrar que lo mío es real y si lo hago es porque te quiero Nunca quise terminar, que te sueño de verdad, yo te amo desde primero En la feria patronal yo te quise conquistar, pero tú aquí vas de nuevo Y yo esperaba el momento para poderte ver, pedir perdón y salir a disfrutar otra vez Yo sé que tú estás lejos, pero quiero volverte a ver Te veo en el espejo, tú me haces enloquecer Oh, 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 vivir no puedo, no, oh, 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 sin ti soy ciego Oh, 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 oh Ahora recreo, cierro los ojos, ya no te veo Y yo sigo aquí, viendo cómo la pasas Y no estoy ahí, para cuidarte, bebé Y yo sigo aquí, viendo cómo la pasas Y no estoy ahí, para cuidarte, bebé Para que nunca te pase nada Para cuidarte, bebé Oh, 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 vivir no puedo No, oh, 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 sin ti soy ciego Oh, 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 te soy sincero Oh, 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 sin ti yo muero D.C. Worldlight Music Robert Stanley Aquí se crea una nueva leyenda Bobberts de Unibus Para cuidarte, bebé Para cuidarte, bebé Para cuidarte, bebé Gracias por ver el video